Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con cajones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la batería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha nacido Desde que te conocí, lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con cajones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la batería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha nacido Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con cajones rojos Y así me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la batería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha nacido Le merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos, sería más la pareja del siglo. Con ella capela, me da con introducirlo. Navaja, doble filo. Cuéntame y lo pidejo, medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraqueo en la nada. Se lo hacía. Hoy. 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 Camilo. Sube las manos, que esta vaina apenas empieza. Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Hasta que nos quemen la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela. Es el boom, chacalá. Hasta que suelen series que hay de venir. No, no. Lo que no te haré la curva. Bah, no. Hola.